¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no soy solo de aquí Llevo dentro un poco más Mis anhelos abrazo Del viento Y aunque vuelva a casar De alguna manera Algo se libera En quienes se desplazan Sin tener pasaje Ni un final concreto Sin mis abuelos Comienza a revelar así Y se va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!